Y sí, qué raro yo pinchando globos en mis últimos videos, pero bueno, acá estamos. Buen mate, ¿cómo estás? Este es para contarte que a partir de ayer, antes de ayer, a ver, 5 de octubre es hoy, no sé, pongamos desde octubre, Capif está cobrando 6.000 pesos por ahora, el alta en el sistema Capif Hit. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si querés tener tus propios códigos ISRC para asignar a los fonogramas, cuando hagas un lanzamiento, o sea, en vez de elegir esos de Estados Unidos que te da la distribuidora, que debes poner los tuyos argentinos, bueno, tenés que darte de alta en Capif, tenés que pagar estos 6.000 pesos por única vez. Siempre te digo que el ISRC no es indicativo de titularidad, es decir, no determina de quién es un fonograma. Pero bueno, a efectos estadísticos estaba bien saber que es un fonograma argentino y no de otro país, también era para tu control, no sé qué otro beneficio te puede dar. No tengo muy claro, no me acuerdo, perdón, si para el premio Gardel para postularte te exigían que fuera un ISRC argentino, o bueno, o el que tuviere el fonograma, porque ponele que vos nunca viste esto, nunca te enteraste que existía y sacaste discos con ISRC asignados por una distribuidora, estaba perfecto y yo te decía que incluso podías darte de alta en el sistema de Capif y declararlos precisamente para cobrar derechos de comunicación como productor, productora fonográfica, como dueño de ese máster, si esos temas se pasan en radios argentinas. Eso es lo que te va a pagar Capif y no en todas las radios, solo en las radios que monitorea el sistema AirPlay. Bueno, ¿qué pasa? Vos podías hacer eso, era gratis, no pasaba nada, pero ahora sí o sí, aunque quieras declarar fonogramas que salieron con otros ISRC, digo, si ni siquiera te interesa lo del código, pero querés declarar tus fonogramas para cobrar por si se pasan en esas radios, es lo mismo, también tenés que darte de alta en el sistema y tenés que pagar los 6.000 pesos. Ahora te voy a compartir pantalla y te voy a mostrar bien dónde está el comunicado, que es cuando creas un usuario nuevo en la página Capif Hit, primero cargas mínimos datos, validas el mail y después empezás a cargar todos tus datos y en la parte de abajo lo único que adjuntás es el DNI, bueno, ahí tenés que adjuntar el comprobante de pago por 6.000 pesos, o sea, la transferencia que hagas a este SBU que ahora te voy a mostrar y si no, no te va a venir el código de productor, no vas a poder armar tus propios ISRC y lo que te dije antes, tampoco vas a estar dado de alta en el sistema, con lo cual no podés declarar fonogramas en Capif. Voy a mostrarte primero y después te digo qué es lo que pienso. Vamos a compartir pantalla. A ver, share screen, aquí está toda la pantalla, bien, perfecto. Entonces, fíjate, en la solapa de datos registro es donde vos ibas cargando tus datos y arriba hay otra solapita que dice consultas, muy escondido, pero bueno, ahí está, donde dice por favor adicionalmente al frente del DNI al pagar el alta de ISRC, o sea, tenés que pagar el alta, lo que te digo, adjunta el comprobante, te da los datos bancarios, estos datos están públicos porque están también en el canal de YouTube de Capif, que siempre te recomiendo que lo veas. Entonces, cuando yo me enteré de esto, dando de alta a un cliente estos días, digo, mira, ¿qué es esto que está acá? Ah, mira, nos piden además adjuntar este comprobante. Me voy al canal de YouTube y sí, efectivamente, el último tutorial que subieron dice eso. Además, lo consulté con ellos si había alguna razón en especial y simplemente me contestaron que es parte del costo operativo de mantener este sistema, ¿no? Entonces, a ver, volvamos al principio de todo, voy a dejar de compartir, así conversamos un poquito, va a ser breve igual. ¿Por qué hacemos esto? ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué hacemos ADAIC? ¿Para qué hacemos ADI? ¿Para qué hacemos CAPIF? ¿No? Estas tres cosas. Siempre les digo, no son obligaciones, son derechos. O sea, hay una entidad, hablemos ahora de CAPIF, que en nombre de todos los productores fonográficos argentinos recauda derecho de comunicación pública. ¿En dónde? En todos los lugares donde se pasa música grabada. Acá no son las 80 radios por las que ellos te pagan, ¿eh? No, no, no. Recaudar, recaudan en todos lados. Y recaudan juntas. ADI y CAPIF, no sé, en una fiesta con música grabada, un teatro, boliche, un shopping pelotero, como se dice siempre, ellos van a recaudar, todo va a una bolsa. ¿Cómo se reparte? Bueno, 60% para ADI y 40% para CAPIF. Descontados sus gastos administrativos, le reparten a los socios afiliados. Bueno, en el caso de ADI, lo reparten manualmente en el sentido de la planilla que pasa la radio declarando los temas que pasó. O sea, según lo que las radios y TV declaran. En el caso de CAPIF, es inteligencia artificial, es automatizado, es un sistema de monitoreo, pero no están todas las radios. Están, qué sé yo, 80, no sé si habrá más, 100 radios ahora de todo el país. Y teles. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, si en algún momento nuestro tema se pasa en esas radios, insisto, no son radios online, son radios terrestres, tradicionales argentinas, argentinas, no de otro lado, no es por las reproducciones en Spotify, ¿sí? Entonces, se generan derechos y dices, uy, ¿por qué no me hice la cuenta? ¿Por qué no declaré los fonogramas? ¿No? Me correspondía algo como dueña del máster, como productor fonográfico, me perdí de cobrar eso en CAPIF. Supongo que es proporcional, qué sé yo, si tienes muchísimas, muchísimas reproducciones en Spotify porque estás siendo un éxito, bueno, ahí te empiezan a pasar en las radios, bueno, cabe la posibilidad de que veas algo de dinero en esto, pero siempre les digo, es mínimo. Si estás viendo algo de dinero en Sadaik, en Nadie, en CAPIF, y quiero suponer, y sos dueño del disco, ¿no? Porque Nadie es distinto porque puede ser que hayas grabado en el disco de otro. Pero digo, y bueno, no sé, te está yendo re bien en Spotify también, seguramente. Estás tocando en vivo, no sé, estás cobrando por tocar en vivo, me refiero ahí a Sadaik. Digo, estos derechos por los que supuestamente esperamos recaudar algo, y están asociados a cómo te va en general con esos temas, con esas obras, en el caso de Sadaik, pues también puede ser que no toques nada, no grabes nada, pero te las grabaron otros, te lo grabó un famoso, y bueno, te va re bien en Sadaik. Pero acá, que hablamos de grabaciones tuyas, ¿cómo les va esas grabaciones tuyas? ¿Cómo les va en Spotify? ¿Cómo les va en YouTube? Porque si no les va bien ahí, ¿por qué debieras esperar algo de todo esto, no? Nada, es un poco como para pensar, porque si lo tomo así, como, che, pongo ahora 6.000 pesos, porque total, después me va a venir, y te diría que te olvides, me parece, ¿no? Ahora, si lo querés hacer igual, porque sí, porque, bueno, soy 6.000 pesos, con la inflación que hay, no es tanto, qué sé yo, bueno, lo pago, es una sola vez, ya fue. Y algún día, quien te dice, ¿no? Bueno, está bien, me parece bien, hacelo. Yo hasta ahora te venía diciendo, es gratis ponerle lo de Sadaik, porque lo que te cobran anualmente se va descontando, ¿no? Año a año si hay recaudación, pero básicamente es gratis. Lo de Adi también, lo de Capif también. Bueno, ahora ya uno no es gratis, qué sé yo, viste, fijate qué querés hacer, no sé. Y lo digo yo que, a ver, yo trabajo de hacer estos servicios, entre otras cosas, o sea, a mí me conviene que sí, que lo quieras hacer, dale, dale, no dejes de hacer Capif, vení, te lo hago yo, y te paso un presupuesto y nada, y ese es mi trabajo. Pero yo siempre te voy a ser honesta acá, siempre. Entonces, ¿lo querés hacer? Perfecto, hacelo solo, ahí está el tutorial, lo querés hacer conmigo, buenísimo, te paso un presupuesto. Pero qué sé yo, no es obligatorio, pensalo, no sé, qué es lo que podés hacer, y bueno, ponerle los ISRC de la distribuidora, eso sí siempre te voy a decir que hagas, que seas dueño de tus fonogramas, que no le firmes la sesión a nadie, que no dejes que suban tu música a Spotify, que te abras una cuenta en CD Baby, o en la que a vos te guste, y lances fonogramas. ¿No? Esa parte, creo que sí, que es por ahí. Tener el control de tus fonogramas, tener una distribuidora y lanzarlos. Ahora, las demás de estas instituciones argentinas, bueno, ahí están. Si te parece que no es mucha molestia, o que no es mucha plata, y querés estar en las tres entidades, está bien, es tu derecho. Pero si lo haces con alguna esperanza, poniendo el ojo ahí, a mí me parece que le estás cerrando. Me parece, no sé, yo siempre opiné así, hay un video mío que se llama Olvidate, Saraiq, y todo eso, lo podés ver si querés, y bueno, acá está la opinión. Pero, nada, la realidad es esa, son 6.000 pesos ahora para darte alta en Capif. Bueno, eso es todo por hoy, nos vemos, buen mate.